Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, vamos a ver productos que tenemos en la web online de los supermercados Lidl sabemos que se ha integrado en dos, desde hace un par de semanas, dos semanas, un poquito más que tenemos nueva web y durante estas semanas hemos tenido distintos códigos comprando, superando 30 a 50 euros los gastos serán gratis, recordamos que la agencia de transporte es seguro y si tienes cualquier duda sobre este producto u otro, recordad que debajo de la página web tenemos los distintos medios de atención al cliente y si tenéis dudas de cuando va a venir algún producto que andéis detrás, primero echar un vistazo a ver si está en el buscador y luego pues las distintas opciones que nos comentan los supermercados Lidl nos vamos a camisetas de encaje, pack de 3 unidades, las tenemos como vemos en blanco, azul, claro y marino vamos a seleccionar las tallas, tenemos de la S a la L que corresponde a una 46-48 la talla mayor y si tenemos dudas estamos viendo esta página que es el calculador de tallas donde das a seleccionar si es caballero, señora, niño o niño o bebé y luego si seleccionamos señora, pues dentro de señora pues seleccionaríamos como vamos a ver ropa interior, pues seleccionamos y ponemos las medidas y nos da el calculador de tallas para ver que talla nos correspondería y si se podría comprar estamos en la talla L y tenemos el blanco, azul, oscuro que acabamos de ver y luego tenemos el granate, fusia y rosa, estas serían las tres camisetas nos sale así cada una a 3€ más luego los gastos de envío que habría que superarlos salvo que haya algún código el material nos dice que anda entre 1,25 o algodón y el encaje es poliamida un 88% como máximo se debe grabar a 40º, no se debe usar ni secadora ni blanqueador pero luego además de estas camisetas tenemos 1€ más barato estas camisetas de tirante ahora que llega al buen tiempo la talla menor nos dice que es una XS, que es una 34-36 y la mayor sería la 46-48 y les tenemos disponibles en tres colores como estamos viendo a 8€ nos saldría a 12€ la camiseta luego tenemos camisetas de hombre también disponible de la talla M a la XL en la XL disponible el color blanco, gris y negro recordamos que a la hora de seleccionar en algunos productos alguna talla en concreto puede ser que de los 3 o 2 modelos pues no estén todos camisetas sin mangas que nos cuesta 9€ el pack de 3 100% algodón y como máximo se podría lavar a 60º tampoco se puede usar blanqueador y nos vamos a sujetadores con aros copas preformadas vemos que hay distintos modelos en color blanco, color gris color rosita a 8€ con 99€ y las tallas van de la 90B 95B, 100B y 100C seleccionando la 100C sí que está disponible 4 modelos como estamos viendo y de los sujetadores nos vamos a braguitas el pack de 5 unidades las tallas van de la S que es una 38-40 en este caso concreto y la L es una 46-48 y vemos que hay 3 packs distintos desde color azules, grises, granates y luego lo que son los básicos negro, blanco y gris nos cuestan 5 bragas o braguitas mini 5€ de estas braguitas nos vamos a culotes el pack de 5 unidades nos cuesta casi 8€, son un poco más caros las tallas van de la S que vemos de la 38-40 a la L que es una 46-48 disponible en color granate, fusia rosa, los colores básicos de siempre y luego tenemos el azul, gris y azul oscuro nos damos de estos culotes a slips el pack de 5 unidades 5 unidades 7€ las tallas van de la S a la XL seleccionando la XL sí que está disponible en esa talla los distintos colores que son grises, granates, verdes y azules entre esos colores de estos slips nos vamos a buzzers buzzers que entran 3 unidades que cuestan lo mismo que los anteriores las tallas mayor sería la XL y está disponible en color gris, verde, como vemos y granate entre otros ya vamos terminando productos de la marca Smaraili Vergi y nos vamos a calcetines el pack de 7 unidades los números van del 35-38 o del 39 al 42 y tenemos un pack formado por distintos colores como vemos grises, azules, rosas pero luego tenemos este pack formado por 7 pares también de color negro nos sale cada par de calcetines a 1€ y luego tenemos otros calcetines que como estáis viendo aparece que el 11 del 4 esto lo estamos viendo que puede suceder que luego cambie ya que hemos visto en el caso de la lupa días atrás que apareció una fecha luego para el 11 del 4 y como os comenté además días atrás estaba en la lupa a 3€ y ahora la tenemos a 4,99€ la han subido un poco de precio en el caso de los packs de calcetines van del 39 al 42 en colores y en color negro este sería el negro y luego el de colores y luego tenemos el 43-46 a 7€ y estos son algunos productos recordad con el paso de las horas y los días pueden incorporar productos relacionados en esta sección o que algunos productos no estén en ese momento pero que después puedan volver de nuevo a comprar recordad que debajo tenéis listado de horarios de supermercados avisos de seguridad informática recordad el grupo nuevo de supermercados de España que también os comento avisos de seguridad o información de ordenadores que a lo mejor nos comento por Youtube y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao